Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas Los invitados no quieren asistir La reflexión para hoy la encontramos en el libro de Mateo Capítulo 22, versículos del 1 al 3 Respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey Que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Cuando se hablaba de bodas en el tiempo de Jesús Se pensaba en el reino de los cielos Se pensaba en los gozos que sería disfrutar de un reino de eterna felicidad Y por eso cuando el Señor está hablando esta parábola Les está hablando de la bendición que van a tener todos los que vamos a disfrutar de su reino ¿Qué felicidad será entonces? Donde ya no habrá más muerte, dolor, ni angustia, ni enfermedad Donde estaremos todos en paz ¿Cómo no disfrutar de esa eterna felicidad? Sin embargo aquí en la parábola dice que el Señor está invitando Y muchos no quieren ir No quieren ir a la fiesta No quieren disfrutar de la felicidad Con tristeza El ser humano está apegado a esta tierra Piensa que este es el reino Piensa que no va a haber felicidad Y por eso muchos se atreven a decir Disfrute esto porque es lo único que hay Y eso no es cierto En el libro de Juan capítulo 14 Versículos del 1 al 3 El Señor dijo No se turban el corazón de ustedes Si creen en Dios crean en mí Voy pues a preparar un lugar para vosotros Y si me fuera y os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté Ustedes también estén Ese es el reino que el Señor nos está invitando La eterna felicidad En esa mansión o esas mansiones Esas casas Donde el Señor va a vivir con nosotros ¿Cómo no tener gozo desde ya Y estar pensando en asistir a ese reino? La invitación está para hoy Dice la escritura El Señor quiere hacer bodas con su hijo Quiere hacer fiesta Quien acepte a su hijo Va a participar de esa fiesta Aceptémoslo hoy Y desde hoy comencemos a disfrutar De los placeres de un día En el reino de los cielos Esos placeres santos De eterna felicidad Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo